Era un domingo en la tarde, fue lo coche de choque ¡NO! ¡Hijo de puta! Joder, antes me río tío, me cago en su puta madre Servi28TV Dice He comido carne vegana hoy capa proteína de guisante Tío, yo flipo con los doblados, loco Y un amarillo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre ¿En serio? Me cago en sus muertos, loco Me cago en sus muertos ¿Qué hace tío? Yo flipo, loco Yo flipo, man Oh my god What did he do? Oh, he put the power down too early This car was already out of control He put the power down again As a result, Prakash was sent into the catch fence And boy, did it catch him A poco menos porque cargas 56 litros Cargar 59,7 litros Lo dejé pasar porque es un loco de... ¿Dónde está mi pit de stock? ¿O me la asalté? No sé, no sé si la quieres sacar más de 40 segundos parece Me la asalté No sé, no sé, no sé No sé, no sé So, no sé, no sé Wubbe Wubbe Ehm... Gyros überburden Boah Und für später, Pizzabrochen Boah Was ist denn jetzt los hier? Ach du scheiße Ach du scheiße Wir sind ja vorbeide Oh, nice Ni la recta, eh Ni la recta, eh Ni la recta, chicos, eh Ni la recta Ni la maldita recta, tío De la vuelta... De la posición 27 Pasamos a la posición... Vamos a ver... 14 14 15 15 15 16 18 20 20 20 20 20 21 22 22 ¿Qué es lo que pasa? Ya, es que no... Pequeño... ¿Dónde estáis aquí? ¿What you got? ¿Dónde estáis aquí? ¿Dónde estáis reversing? ¿Dónde estáis reversing? ¿Dónde estáis? ¡Buen Provecho! ¿Debería? ¡Clea a la izquierda! ¿Qué te hizo el tiempo para ver? ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Wow! ¡Buen Provecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no no, 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 no no, 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 no. Oh, no, no, no. I saw there were so many people on the left-hand side, so I figured, okay, over the grass is gonna be the way to go. In that case, you stand still. Oh, 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 oh. la que salvó oh one cobbling so that's a free spot for me if he's not coming oh my gosh oh my god extremely tight there wow car high clear out